Los bochinches. Che Bombita, ponga la musiquita esa tenebrosa. Empieza usted, Chema, porque es el que trae y yo solo comparto el de los diputados que ahí es donde quiero aportar. Ah, qué bonito aporte. Se ríe nada más. Cuente, ¿qué pasó con Kenia? Oiga, la procuradora con el tema de las fotos de la rusa, esas que sacaron, que decían que era ella y que se parece a ella y no sé cuánta cosa. Bueno, la cosa es que metieron a Edunar preso. El viejo ese de 64 años que decían... El señor de 64 años. No, ese no se merece ese respeto. El que decían en los titulares, Edunar, pues. La cosa es que resulta que... Y dice por ser que me exorcicen a mí. La cosa es que el juez dijo que los cargos no eran y no lo metieron preso. ¿Qué juez era? ¿El hombre? No, no me acuerdo. Pero la cosa es que los fiscales ni pa' quedar bien con la jefa. Sí, pero sabe que... Qué brutalidad. Aparte de que quién no sé de dónde, cómo surgió, en la vida hay que respetar. No, claro, pero los fiscales... Sea hombre o mujer, hay que respetar. Segundo, si es una mujer, todavía más hay que respetar. Totalmente. A todo niño en casa, usted te enséñele a respetar a las mujeres. A las mujeres se les respeta. No importa que lo hayan dejado, no importa que lo hayan quemado, no importa que lo hayan abandonado. A una mujer se les respeta. Así de simple. Y yo sí espero que en algún momento el señor del Rosario avance, o la próxima administración, en ese tema del delito cibernético. Bueno, la cosa... Aquí hay muchas víctimas, Chema. La cosa es que en medio de todo esto salió Human Rights Watch. ¿Qué es esto? Esa es una organización muy grande que vigila el tema de los derechos humanos y ha dicho que lo que está haciendo Kenia Purcell está fuera de lugar. Y que salga Human Rights Watch a hablar y a mencionar tu caso, hay que ponerle el ojo. Es de los derechos humanos, pero ¿será por el tema de la edad del señor? Yo no sé. Es amigo de Miguel Antonio Bernal y Miguel Antonio Bernal ha salido a defenderlo en todos lados. ¿Quién es amigo? El señor... Edunar. Edunar. Pero bueno, siguiente. Pero ojo con eso. Siguiente. ¿Qué pasa si usted lo sacan en una foto diciendo que usted es... No, yo totalmente, pero... ¿Me entiende? O me sacaran a mí y es otra persona. O sea, señores, hay que respetar, de verdad. No sé, no sé, whatever. Mira, esa foto está buena. Ahí parece que en Cancillería, por un tema yo no sé qué pasó, rompieron todo el protocolo e hicieron las cosas que no tenían que hacer. ¿Qué hicieron? Al parecer, ni el presidente Varela ni la primera dama tenían que estar sentados junto al papa. Parece que eso fue algo que el presidente dio la orden, pero eso no oía en el protocolo. Y lo otro es... Sí, parece que ellos tenían que estar ubicados en otra área. Y después, lo otro es que al parecer la que estaba también más fuera de lugar era la propia primera dama. Dicen que la que tenía que estar sentada ahí era la vicepresidenta. Habría que consultar con los expertos en protocolo. Sí, sí, ayer estaba escuchando una discusión entre varios de ellos y... De caro, sabe mucho, ¿no? Sí. Pero está embajador. Y entonces dicen que la primera dama estaba fuera de orden ahí. Que es la que tenía que estar, era la vicepresidenta. Lo cual nos lleva a una conclusión, que la pobre mujer no pinta en ese panorama. Bueno, siguiente. La pobre, ella anda para arriba y para abajo con Varela. Sí, sí, recordemos el episodio... No, Chema usted. Ay, padre, pero yo quería la imagen, nota la imagen, pregúntale a su pajarita voluptuosa. Dice que tiene... Dice que tiene... Ahí está, mire. Ahí va el papa y están ahí los... Esa es la segunda vuelta, creo que cuando él lo lleva para allá. Sí, mire. Es la segunda vuelta, porque en la primera... Crescencia le dio una carta y todo, ¿viste? La que logró el verdadero... Mire, Marilín Ballarino. La que logró el verdadero selfie fue Crescencia. Y le entregó una carta. Ella a él. Sí, sí, le entregó una carta. Pero quiero decirle, es que la primera toma era la épica, porque ahí es donde Varela lo lleva por segunda vez, porque la primera pasó. Ahí le agarró la mano a esa de Lentes, ¿quién es? Esa es la del PRD. Ajá. No, esa es Rosa Canto, perdón. Rosa Canto. Rosa Canto. Eh... Oye, Marilín... Y Pepe... Pepe... Pepe Castillo. No sale la... Porque es que sale la primera imagen. Ah, mira. El hombre estaba selfieado. Mira, ahí está añita. Mira, Crispy, ahí estaba Crispy. Crispiano no lo vi. Yo casi... También estaba. Yo casi... Yo casi no reconozco a Marilín porque me perdía con la alfombra. Oiga, dígale a Benita que ponga la foto, la foto, la foto. Dice que sí puede volver a la foto. Ajá, la foto. Mire, mire. La que está abajo es la Rosa. Sí. El doctor Fernando Carrillo. Ay, sí, Raúl Pineda. Mira, huevito Pineda, ahí arriba. Ah, mira, Raúl Pineda. Ahí arriba trepaban la silla. Ay, pero... ¿Qué enfocaban? Mire, unos estaban para la izquierda y otros para la derecha. ¿Dónde estaba el Papa, entonces? No sé, que está en disco. Dios mío. Oiga, pero ahí sí fueron los ir a la presidencia, ¿no? Sí. En esta invitación sí fueron. Y no está la foto de la presidenta de la asamblea que estaba ahí, muy bien acompañada en el puesto de al lado. No tenía su pareja. ¿A dónde? Ah, en la primera fila. Pero, Pérez, ahí están sentados, ahí están parados. Sí, sí, pero la presidenta de la asamblea estaba... Parecían así como cuando el gallinero de los conciertos. ¿A dónde? Es que ella como presidenta estaba aparte. Ah. Y estaba con el primer dame de la asamblea. Pero uno tiene que ir con la pareja. Yo ni a los eventos de Metcon llevo Boris. Bueno, pero él, como él es también colega, aprovecharlo. Pero y entonces también con otros se hubiera podido sentar, ¿no? ¿Ah? ¡Qué bárbaro! Todo lo que ha hecho el Papa. Pero esta imagen es épica. Ahí está Tony Domínguez. Sí, sí. ¿Y el que está atrás quién es? Es el primer dame, ¿no? ¿Será? Ah, ese, eso va. Ese es Pepe Castillo. Dice la pajarita. No, 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 ese tiene cabello y está como quemadito. Ese no me parece que es Pepe Castillo. Esa empujadera entre los diputados. Estos diputados, Dios mío. Que la paz de Dios sea con nosotros. Mira, en el borde se ve el cabello de Marilín Bayarino. El borde izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué? A mí nada más no es la única que tienen que exorcizar, ¿oíste? Yo. Yo solo hago anotaciones de lo que veo. Me parece tan... No había muchos... Es más, yo creo que ahí nada más estaba Bebi. No había diputados panameñistas y no había ningún diputado PRD. Ah, bueno, sí, Rosa. Sí, sí, sí. Y la Crescencia. Y Crescencia, sí. Las únicas dos, ¿no? Ahí no está Leandro, ni Peter Michael, ni Benicio. No hubiese cabido, ¿no? Porque eso está muy estrecho. Bueno, ahí estaba Huevito Pineda. Crispiano también estaba ahí. Tulay tampoco fue. Han de ser ateos, a lo mejor. Pero, ¿cómo estaban los CD? Ay, yo no los hubiera invitado. Mejor que yo no sea política. Yo sería muy perversa y mala. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.